Son las 5 en la mañana y no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido en novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que no te quiere, por eso no vale hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia Ya go, ya fucking go, hold on No, no es amor Lo que tú sientes Seamos sesión Una ilusión En tu pensamiento Que me haces de cosas Así funciona el corazón Woo, a bitch can sing A bitch can fucking sing Da-da-da-da-da-da-da, bitch A beck can sing in Spanish, though Rue Salinas Rue fucking Salinas, yurr Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo dio Fue bonito, mucho diario Se me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con par de palabritas Tu número me dio La celula llamaba Y no lo contestaba Luego tendré que sentirme Y no había conexión Mi única esperanza Es que oigo mis palabras No puedo, tengo novio No me engañes, por favor No, 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 no No es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que me hacen ser cosas Así ponció el corazón Bye, bitch I'm going to 7-Eleven And get some fucking food